¿Qué importa que te hayas equivocado ya más de mil veces? Que nadie cree en ti, que te valga todo. Dios cree en ti. Y cuando vuelvas a intentarlo en Él, te aseguro que vas a eclipsar todos los errores del pasado. Y la gente dirá, mira, mira, se volvió a levantar, aunque creíamos que nunca lo haría. Y esos que se reon de ti, esos que se mofaron de ti, esos que decían que eras una mentira, mientras que ellos mentían al cuadrado, esos que al día de hoy siguen diciendo cómo puede ser posible lo que ha conseguido. Si es un estúpido o falso, bueno, te van a seguir criticando y duro, pero siempre desde el mismo lugar. Hay gente que quiere volar, pero a costa de tus alas. Bendiciones infinitas máximas. Creen en Jesucristo. Él te ama. Bendiciones.